Y ahora la encuesta de Luna TV, que hable el pueblo. Salimos a las calles para ver qué opina la gente, de si él tiene razón y si el Ministerio Público de nuestro país es independiente. El Ministerio Público no es independiente en este país. Esto es mentira de Leonel Fernández. Leonel puede a los incautos, puede coger los de conejos de India, pero no a mí, ¿sabes? No a mí. ¿Por qué? Porque si uno que corrompió principalmente a los periodistas en este mundo fue Leonel Fernández. Creo que Leonel Fernández tiene razón en su pronunciamiento. Es mi consideración. No, no es el autor. Según lo que yo he escuchado, el autor es el gobierno actual. ¿Usted entiende que es independiente del Ministerio Público? Yo entiendo que no. Bueno, la primera vez que se ha escuchado hablar del Ministerio Independiente es recientemente, no es en el pasado. Pero independientemente de lo que se ha dicho ahora o antes, yo considero que el Ministerio Público aún no es independiente. El Ministerio Público trabaja por encargo. Algunos casos podría decirse que sí, pero de la forma que se ha estado trabajando, yo considero que todavía no es independiente. Bueno, según lo que yo tengo entendido, el Ministerio Público está independiente debido a la nueva gestión del gobierno, por lo que yo entiendo. Yo creo que hay bastante libertad. Yo creo que sí que es independiente. Sí, yo considero que es independiente actualmente, pero fue con el presidente Abinader. Independiente se llama cuando el Ministerio Público funciona, actúe por su propia cabeza. Todos los casos que se han presentado en este periodo, en este periodo que estamos, de la llamada independencia, entre comillas, eso es mentira. Tiene razón porque fue el que lo puso, aprovechando la situación de que un día se iba a ir, pero muchas veces protegió a su gente para eso. Estas han sido las opiniones del pueblo de si el Ministerio Público de la República Dominicana es independiente y si Leonel Fernández tiene razón de que esto se logró en su gobierno. Esta ha sido la encuesta de Luna TV. Hasta la próxima.